El Día de la Candelaria se festeja cada 2 de febrero, una celebración feligresa que conlleva significados donde la Virgen, el Niño Dios y los famosos tamales están conectados entre sí, pero pocos saben el verdadero significado que esto conlleva. El día 2 de febrero celebramos la fiesta litúrgica de la presentación del Señor, también llamada la fiesta de la Candelaria o la fiesta de las luces. Tiene que ver con el misterio de la Navidad y la manifestación de Jesús como la luz de las naciones. De ahí el nombre de la Virgen de la Candelaria que surge después de la Navidad y se celebra en el mes de febrero. La Virgen de la Candelaria tiene que ver con esta fiesta precisamente por la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen. La Virgen también se presenta en el templo para esa purificación y se le da ese título, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de las Candelas, de las luces, porque se le reconoce como la Madre de Jesús, nuestro Salvador. Cada que llega esta fecha, miles de feligreses tienen la costumbre de vestir a su Niño Dios para que sea bendecido en la Iglesia, y uno de los motivos los explica el párroco Crisanto Rico. Uno de los aspectos más delicados respecto a vestir al Niño Dios es la forma o la indumentaria que se utiliza. A veces no tiene nada que ver con el sentido religioso. Cuando se viste al Niño Dios de futbolista o de algún santo que no es santo, o incluso de algún santo. Vestir a Jesús niño de algún santo, pues es una comprensión un tanto desviada, porque no es un santo, es el santo de los santos. Jesús es el Hijo de Dios, es la luz de las naciones. Como dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? Es reconocer a Jesús como la luz del mundo. Pero de repente ya en la tradición de muchas personas y familias, pues se viste al Niño Dios con trajes que no van de acuerdo al sentir cristiano, al sentir católico. Como ya es tradición los tamales, muchos no saben que este tiene un significado prehispánico y no católico como pudiera interpretarse. Los tamales, pues tienen que ver con una tradición más bien prehispánica, por lo que implica el sentido del maíz como alimento sagrado. Incluso alguna referencia con las ofrendas que se presentaban a los dioses. Los tamales, el maíz, las ofrendas, tienen que ver con esta fiesta de la Candelaria. Para nosotros, pues tiene un sentido muy especial en lo religioso y en lo tradicional o en la tradición. Y obviamente conectamos con esa parte de la historia que tiene que ver con la comprensión y el sentido del maíz en esta tierra. Hoy en día, esta tradición se sigue festejando cada año en miles de hogares, que aún continúa la celebración que sin duda es sumamente deliciosa. ¡Gracias!